¡Veamos qué tiene para decir la élite de Ciudad Gótica! Grába lo más que puedas. Necesitamos la mayor cantidad de datos. ¿Firmaste el libro de visitas? ¿Y cómo no? Tengo que dar una buena impresión. ¿Viste algunos de los nombres presentes hoy? Sí, senadores, jueces, ejecutivos. Dígaste el alcalde. ¡Mira esto! Wayne intenta superarnos hasta la muerte. Que tenga su último adiós. Después de esta noche no será un problema. ¡Tienes razón! Su muerte debería ser una celebración. ¿Qué crees que sea esto? Coincidencias. Estas personas sí que son raras. ¿Estuviste en la escalera este del hotel? ¿Lo que acordaron? Oí que está embrujada. Es lo que escuché yo también. Ruidos raros, parecían llantos. Y arañazos en las paredes. ¿Es todo lo que pudieron armar para el gran Bruce Wayne? ¡Qué vergüenza! Cuando yo me vaya, habrá un gran espectáculo. Fuegos artificiales, bailarines, escultores de hielo y... Cuesta creer que Bruce Wayne no esté. No sé, esperaba poder ser su cita este año. ¿Cómo que no va a verme? Soy el alcalde, maldita sea. Me temo que su programa no lo permitía. Dígale al coronel Kane que no aceptaré un no por respuesta. ¡Me debe respeto! Claro que sí, alcalde Sight. Le transmitiré su mensaje. ¿Supiste lo del asistente de Langström? Me decía que lo... ...dejaran ir. ¿Cómo aquí, Eric? La gente se olvida de su lugar. La voz recuerda. Tengo algunas coincidencias. Ni rastro de la voz aún. Te dije que la vestimenta tenía que ser formal esta noche. Esto es formal. La voz自由era. La voz ayuda. La voz funciona. ¿Por qué se olvida de su lugar. Peor la voz. Tengo algunas líneas. Peor la voz. Gracias por ver el video. El negocio va bien. Genial, Dina. Dina habría pensado que esto nos daría a todos tanta diversión. Siento interrumpir, pero llegó la hora. Ah, por supuesto. Tendremos que seguir luego. No puedo creer que hablen de ese modo en público. ¿Pilares de Gótica? Presten atención, por favor. Es un placer para mí presentarles a nuestro anfitrión de la noche. ¿Anfitrión? ¿Con máscara de búho? Apuesto ti a esa que es la voz de la corte. Gracias por su cálida bienvenida. Pero esta noche no se trata de mí. Estamos aquí para recordar a un gran hijo de Gótica. Bruce Wayne. Ahora, todos conocieron al galán. Yo conocí su bondad. Al ávido defensor de lo mejor de Gótica. Y aunque ya no esté, lo que Bruce contribuyó a esta ciudad va a permanecer por décadas. Esto es por ti, Bruce. El último miembro de la querida familia Wayne. Nos ayudaste tanto y... ni siquiera lo sabías. Y que podamos las familias sobrevivientes de Gótica prosperar para poder vivir a la altura de tu legado. ¡Santa voz de la corte! ¡Una coincidencia! Bien, no podemos perderlo. Tenemos que averiguar quién es. Señor, los laboratorios solicitan más Dionesio para cumplir con el plazo. Soy consciente. Hay preparativos en marcha. Diles que espero que cumplan con su cuota. Nada de excusas. Gracias, señor. Gracias, señor. ¿Qué pasa? ¿Sabes que no puedo recibir llamadas durante el trabajo? ¡No saldrás de aquí con vida! ¡Gracias! ¡No saldrás de aquí! ¡No saldrás de aquí! ¡No saldrás! ¡Vamos!